Este mensaje se titula ¿Qué estáis mirando? Parte 3 fue predicado el día 30 de octubre del año 2022 por el hermano Ray Cormir. Vamos a cambiar de posición. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo tan hermoso. Y voy a subir un poco más el volumen. Gracias por esa frescura y gracias por visitarnos. Padre Celestial, ahora que vamos a entrar en la Palabra de Dios, te pedimos una vez más que tú vengas y la inspires. Que nos des el entendimiento. Usa este tiempo y esta mente. Que tu voluntad se cumpla. Oramos humildemente, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Se pueden sentar. ¿Es bueno estar en la casa del Señor una vez más? Un tiempo de frescura. Y yo me siento refrescado. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Es bueno el juntarse con los hijos de Dios. Y nosotros podemos aprender el uno del otro. No importa si estamos a un nivel de 30, de 100 o de 60. Aún así podemos aprender el uno del otro. Yo me he dado cuenta a través de los años que las personas tienen una manera de expresar las cosas. Y eso expande lo que usted ya sabía, lo que estaba mirando. Eso lo hace más claro. Ahora, el título de este mensaje es ¿Qué estáis mirando? ¿Qué es lo que están mirando? Y no me estoy refiriendo a los ojos físicos. Yo creo que en algún momento en el tiempo, todos hemos experimentado. ¿Cómo es que alguien está mirando a alguna cosa físicamente? Y ellos están diciendo ciertas cosas acerca de eso que quizás para usted no tengan sentido. Y decimos, ¿y qué es lo que estás viendo o mirando? ¿Cuántos entienden? Las cosas que salen de su boca es una reflexión de lo que usted está mirando físicamente y espiritualmente. Y recuerde, estamos hablando de la parte espiritual. ¿Qué estáis mirando? Estamos viviendo en un tiempo muy hermoso. Yo siento un descanso en mi alma. Yo sinceramente creo que estoy viendo al plan y a la voluntad de Dios a través del Espíritu de Dios. Al nivel del entendimiento que yo tengo. Pero los de 30, nivel de 30 y los de nivel de 100, ambos grupos van a estar mirando a la misma cosa. Aquellos de nivel de 100 quizás lo expliquen de una manera más profunda. Pero los de nivel de 30 van a estar mirando a la misma fotografía. Ahora voy a repetir esto. Nosotros podemos aprender el uno del otro. Sí, lo podemos hacer. No importa en qué posición usted se encuentre dentro del cuerpo de Cristo o qué posición Dios le ha dado a usted. Siempre podemos aprender el uno del otro. Y las Escrituras nos dicen que no debemos pensar o creernos más de lo que realmente somos, el nivel que tenemos. Mi pensamiento es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que usted puede hacer. Si tengo el Espíritu Santo. Mis pensamientos diarios que yo tengo cada día serán un complemento al plan y a la voluntad de Dios. A la palabra de Dios. No hay manera de que yo pueda cambiar eso. Mi pensamiento estará en armonía con el plan y el plan de Dios. Y al estar yo aquí parado en esta plataforma esta mañana. Eso es lo único que yo puedo hacer. Es expresar mis pensamientos. Y expresar lo que estoy mirando. Y eso es verdadero en lo natural. Ahora, eso es algo verdadero en lo natural. Ya sabemos, cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca. Yo se los he dicho, yo no creo que él logró completar eso en un día. Pero como el Espíritu de Dios continuó a lidiar con él. O quizás él no comenzó inmediatamente desde el primer día cuando eso se le dijo. Pero conforme el Espíritu de Dios comenzó a lidiar con él. Y las cosas comenzaron a formar en su mente. De lo que realmente, bueno, en lo que me quiero enfocar. Yo voy a decir esto. Fue algo justo por parte de Dios. El pedirle a las personas de aquel tiempo que le creyeran a este hombre. A este hombre solitario. El cual estaba diciendo algo. Que nunca había pasado antes. Si nos ponemos a mirar esto desde un punto de vista humano. Usted quizás diga, bueno, eso no fue algo justo. Yo no creo que Dios fue justo al pedirle eso a las personas de aquel tiempo. El pedirle a esas personas que le creyeran lo que Noé estaba diciendo. Pero donde mi mente está enfocada. Digamos que usted tiene mucha hambre. Usted está hambriento de recibir el plan y la voluntad de Dios. Si usted tiene eso, entonces usted va a estar haciendo preguntas. Usted va a estar ahí, tocándole el hombro a alguien. Preguntándole, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? Y yo creo que durante el tiempo de Noé. Si usted realmente estaba interesado en saber la voluntad de Dios. Usted hubiera dicho, Noé. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que Él le hubiera podido explicar a usted cómo fue que Dios lo guió hacia ese punto y cuál era el plan y la voluntad de Dios. Pero si usted no está interesado en saber esto, entonces Dios no tiene nada que ofrecerle a usted. Pero esa vida de pensamientos, nuestros pensamientos relacionados con el Espíritu Santo. Eso es lo que lo conecta a usted con el plan y con la voluntad de Dios. Y si no lo está haciendo, entonces no es el Espíritu Santo. Vamos a Juan, el Evangelio, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Dios es fiel. Dios es fiel, pero Él no solamente es fiel para con la novia. Él también es fiel para con otros. Dios está obligado a cumplir ciertas cosas que Él ha hablado. Ya sea que usted decida seguirlo a Él dentro del plan y la voluntad de Dios o que usted decida no hacerlo. Dios aún tiene que permanecer siendo fiel a ciertas cosas que Él ha hablado. Y así es de la misma manera el plan y la voluntad de Dios. Él es un buen Dios. Muchas veces Dios hace cosas por algunas personas. Y usted ve eso y quizás se pregunte, pero ¿cómo puede ser posible que Dios esté haciendo esto por tal persona? Yo sé que Él... Bueno, usaremos la palabra fiel. Y quizás esta no sea la palabra correcta, pero a veces decimos, bueno, esa persona es un malvado. Él no sirve al Señor. a Dios. Pero Él es un buen Dios. Cuando Dios se pone... Cuando Dios ve algo y Él decide hacer algo, Él no va y le pregunta a nadie. Él simplemente lo hace. Él es un buen Dios y es un Dios fiel. Y todo esto tiene un papel dentro del plan y de la voluntad de Dios. Porque va a haber un elemento de personas que cuando ellos lleguen a ese tribunal de Cristo, ellos van a decirle, ¿acaso, Señor, no echamos fuera demonios? ¿Acaso, Señor, no... ¿No oramos por los enfermos? ¿Que acaso no realizamos muchos milagros maravillosos? Y la respuesta del Señor es, nunca os conocí. El punto que quiero enfatizar... Es que Dios no malgasta nada. Y Él tiene que permanecer siendo fiel a esas cosas que Él ha hablado. Él no puede volverse atrás en su palabra. Y eso es verdad tanto en lo positivo y en lo negativo. Y eso es verdadero tanto como en lo positivo y en lo negativo. Porque... Ahora, una religión organizada... Yo creo que ellos no entienden quién y qué es Dios. Ellos... Ellos quieren hacerlo ver de una manera humana. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Dios no es humano. Él no piensa como nosotros pensamos. Su plan y su propósito van más allá. Ahora, yo les he dicho esto antes. En la Odisea, el plan y la voluntad de Dios se han cumplido de cierta manera. Y para este tiempo ya podemos entender cómo el plan y la voluntad de Dios se han desarrollado. Se han ido cumpliendo. Hasta este punto. Y ese plan, todas esas acciones están conectadas con todo el universo. Y todo está conectado. No hay nada que no esté a favor del plan y de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros solamente podemos entender una pequeña porción de lo que es el plan y la voluntad de Dios. Si Dios fuese... Si Dios removiese otra capa de su plan, de lo que él está haciendo... Entonces nosotros pudiéramos comprender un poco más profundamente por qué el plan y la voluntad de Dios se están realizando de cierta manera. En la Odisea. Especialmente en este tiempo de la Odisea. Ahora, yo estaba hablando con alguien el otro día y le dije... Yo creo que antes de que nosotros nos vayamos de aquí... Para crear algo dentro de la novia de Jesucristo. Para que pueda haber algo que cree cierta cosa dentro de la novia de Jesucristo. Dios va a tener que abrir, mostrar ciertas cosas... Que simplemente serán... Algo impresionante en nuestras mentes. Ahora, yo le estaba diciendo a esta persona... Muchas veces nosotros estamos en una carrera. Y usted gasta toda su energía. Ya no le queda nada. Usted siente como que se va a desmayar. Pero de repente, usted puede ver esa línea final. Y de donde quiera que salga esa última porción de fuerza... Simplemente el saber que usted está cerca de alcanzar esa meta... De esa línea final... Eso parece como que lo renueva. Así como hemos sido renovados esta mañana. Yo vine esta mañana aquí y no me sentía muy bien. ¿Cuántos entienden eso? Lo que estoy tratando de decir es que a la novia de Jesucristo se le va a dar algo... Que la va a renovar. Y eso lo llevará a ella hacia el final. Tiene que ser así. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Ahora, este es simplemente un punto de comienzo. Yo sé que ya hemos hablado... Otras personas han hablado de esto en otras ocasiones. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra. En otras palabras, en el principio se encontraba el plan de Dios. En el principio se encontraba ese pensamiento. En el principio, ahí estaba esa intención. Ese atributo de Dios que siempre ha estado con él. Eso era parte de él. Eso era parte de él. Y mientras eso se encuentre allí en Dios... Eso es Dios. Porque es una parte de él. La Biblia dice que cuando Dios consultó consigo mismo... Eso nos hace entender que él no recibió ninguna influencia del exterior. Él lo hizo consigo mismo. Ahora, versículo uno. Bueno, solamente vamos a leer ahí un poco. En el principio era la palabra. O el verbo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas por ese creador invisible. Jesús no está aquí. Jesús no está aquí. El comentario dice que Él es. Pero las notas que mi Biblia me muestra dicen que este era Jesús. El comentario... Si quiere, le voy a leer los comentarios que agregaron a esta Biblia. Las notas. Estas son las notas que los creadores de esta Biblia agregaron aquí. Dice, cuando la Biblia habla acerca de... En el principio con Dios, eso significa... Dice, eso significa la perfecta relación que había entre Dios el Padre... Y Dios el Hijo. Esas son las notas, los comentarios que agregaron a mi Biblia. Y esto es lo que la religión le está proyectando al mundo. Esto es lo que la verdadera espiritualidad tiene que lidiar. Esto es con lo que tiene que lidiar la verdadera espiritualidad. Todo esto es parte del plan y de la voluntad de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto se refiere a Dios, ese creador invisible. En Él estaba la vida. Y si yo tuviese una mente realmente científica... Y un conocimiento muy científico. La vida que hay en Dios es tan poderosa, sobrepasa todo. De la manera que Él ha creado las cosas. Cómo Él creó cosas que se sostienen por sí mismas. Y cómo todas ellas trabajan unas juntamente con la otra. Por ejemplo, mire usted la naturaleza. Es algo tan sorprendente. Todo lo que ella hace. Ese es Dios. Él es vida. Pero la Escritura nos dice que la vida era la luz de los hombres. Eso se refiere a luz espiritual. Si pudiéramos ponerlo de esa manera. Su vida es lo que le da un propósito a usted. Su vida es lo que causa en usted que usted pueda ver cosas de cierta manera. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En inglés dice las tinieblas no la entendieron. Eso siempre será de esa manera. Bueno, solamente voy a continuar leyendo. Había un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. a fin de que todos creyesen por él. Él fue el precursor de la venida de Jesucristo. De su primera venida. En el espíritu de Elijah. Él fue. A través de ese espíritu de Elías. Y nadie tiene ningún problema con eso. ¿O sí? Él no era esa luz. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Cuando leemos la cuenta, es emocionante leerlo. Cuando leemos y lo entendemos correctamente, es algo bastante emocionante leerlo. Cómo todo esto se llevó a cabo. Cómo Jesucristo fue introducido. Esto es algo emocionante. Bueno, nosotros también tuvimos al espíritu de Elías en esta edad de la odisea. Y fue algo bastante emocionante. Y Dios vino y confirmó ese espíritu de Elías más allá. Más allá de cualquier duda. Si usted tiene dudas, si usted duda acerca de ese hombre, ese espíritu de Elías que vino, entonces usted probablemente tiene tinieblas. Ya suficientes cosas han sido dichas y suficientes cosas se han cumplido dentro del plan de Dios. Y no hubo duda alguna en aquel tiempo, durante Juan el Bautista, de que él era ese Elías. Y tampoco hay ninguna duda alguna en este día. Pero bueno, yo no quiero entrar en eso. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Eso se está refiriendo al Espíritu de Dios que estaba dentro del Hijo de Dios. Dios estaba en el mundo a través de esa persona de Jesucristo. Dios vivió en él. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios expresó. Y el hermano dice, en él estaba la llenura de Dios. Y Dios se expresó a sí mismo a través de él, a través de Jesucristo. Así es como Dios estaba en el mundo. Y el mundo no lo conoció. Dice, y el mundo no le conoció. Ahora, si usted abre su mente un poquito y va de regreso. A ese tiempo cuando Jesús estuvo sobre la tierra. Cuando él habló esas cosas e hizo cosas que él dijo que iba a hacer. Y ahí tenía usted a ese grupo religioso odiándolo a él. Criticando. Delante de sus ojos de ellos, él no podía hacer nada correctamente. Y ahí se encontraba Dios en toda su plenitud viviendo dentro de Jesucristo. Y el mundo religioso de aquel día, ellos no querían nada que ver con eso. ¿Y acaso creemos que el día de hoy va a ser diferente? Si Jesús estuviese aquí en la carne, sería la misma cosa. Pero él no está aquí en la carne el día de hoy, él está aquí en revelación. Del plan de Dios. Así es como Jesús es revelado. Y ellos están tratándolo a él de la misma manera. O solamente son sus ideas. Ustedes están tratando de hacerse famosos. Y yo estoy tratando de llegar a cierto punto con todo esto. A los suyos vino, eso se refiere a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Ellos tenían a todos esos profetas del Antiguo Testamento, la Torah, la ley. Lo tenían todo. Y no lo pudieron reconocer. Versículo 12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Nacidos de Dios. Ha habido una resurrección dentro de mí. Yo no puedo hablar por alguien más. Pero yo asumo que todos aquí somos así. Ha habido una resurrección dentro de mí. Me he convertido en un hijo de Dios. Un pecador salvado por gracia. Este plan de Dios es hermoso. Es simple y fácil. Y la palabra o el verbo fue hecho carne. Eso sería, antes de que Jesús existiera, sabemos que Dios, ese gran Espíritu eterno, tenía este gran deseo, este anhelo. Se ha usado esta expresión anteriormente. Él tenía un anhelo muy grande en su corazón. De que un día él tendría un hijo. Y Dios ya sabía todo eso. Ahora Dios ya sabía todo eso. Y es esos pensamientos, ese plan, ese corazón, pero esos pensamientos que causaron este gran anhelo en su corazón. Eso fue lo que salió de Dios y fue expresado en la carne de Jesucristo. Los trinitarios creen que Jesús ya vivía desde ese tiempo de la eternidad en el pasado. Ahí juntamente con Dios, el Padre. Y luego él fue, él reencarnó en carne, en un cuerpo de carne. Así es como ellos, bueno, ahí lo voy a dejar. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa sociedad judía, esa religión judía. ¿Acaso, perdón, ellos vieron su gloria? Isaías dijo lo opuesto. Isaías dijo que él era un hombre de aflicciones. Que estaba, que fue, sí, varón de dolores, con quebrantos y escondimos de él el rostro. Pero aquí dice que vimos su gloria. Entonces hay una aplicación, hay un entendimiento de lo que es esa gloria. Y usted y yo podemos ver esa gloria el día de hoy. Ahora ellos lo entendieron esto hasta cierto nivel. De lo que nosotros lo estamos entendiendo el día de hoy. Pero la gloria es la misma. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a la epístola del apóstol Juan. La epístola de Juan. Capítulo 4. Epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Ahora, lo que yo me pongo a pensar es cuando Jesús llamó a esos doce apóstoles. A esos doce discípulos. La escritura dice que ellos eran hombres ordinarios, sin educación. Ellos no habían sido entrenados en cierta orden religiosa. Ellos eran hombres ordinarios, comunes. Y cuando piensas del hecho de que Jesús solo estaba con ellos durante tres años y medio. Ahora, si usted se pone a pensar en el hecho de que Jesús solamente estuvo con ellos por un periodo corto de tiempo, de tres años y medio. Y luego Jesús desapareció. Fue crucificado, llevado al cielo. Y todo ese plan y esa voluntad de Dios fue echado sobre los hombros de esos hombres. ¿Acaso ellos se equivocaron? No, no lo hicieron. Ellos hicieron que esas palabras continuaran de la manera correcta. Y aquí tenemos los récords. Todo eso quedó grabado. Tenemos estas epístolas con las cuales aún seguimos construyendo. Entonces ellos hicieron lo correcto. Y el ministerio el día de hoy está haciendo lo correcto. Tiene la palabra que es correcta. Es muy simple como para que eso se lleve a cabo de una manera incorrecta. Si usted tiene esta palabra de la manera incorrecta, entonces usted está del otro lado. Y su final no será un buen final. Yo no estoy condenando a nadie ni estoy apuntando hacia cierto individuo. Pero hay dos espíritus que siempre van en paralelo. Está el Espíritu de Dios. O mejor dicho, está el Espíritu de verdad. Y está el Espíritu del error. Siempre ha sido así. No comerás de este árbol. Porque ciertamente el día que comas, ese día morirás. No, no. No, no morirás. ¿Y qué hizo el enemigo? Oh, no, no. No vas a morir. Bueno, la serpiente estuvo en lo correcto por esos primeros 900 años. Ellos no murieron. Pero en cierto momento ellos sí murieron. Si nos ponemos a mirar eso de manera natural. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto fue en los días de Juan. Multiplique esto usted por millones. Y el mundo está... Cuando yo me pongo a mirar esos canales religiosos. Si yo pudiese usar una palabra, serían patéticos. Las cosas que ellos están promoviendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu. Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Ahora, en ese día, esta escritura se estaba refiriendo a los hombres. O perdón, al hombre, Jesucristo. Pero también esto se está refiriendo a la revelación de la voluntad de Dios que Jesús trajo. Entonces, si usted mira de la manera que las escrituras fueron escritas. O grabadas. Ellas siempre se están refiriendo a la palabra de Dios presente para este día que ha sido revelada. A eso es a lo que se están refiriendo. Todo espíritu que no confiesa la palabra de Dios para este día vindicada. No es de Dios. Y lo opuesto es verdad. Si hay un espíritu que está confesando la palabra de Dios para este día, entonces es de Dios. El mundo religioso de hoy no puede confesar eso. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Entonces, esa resistencia que se presenta ahí juntamente en paralelo con el espíritu de verdad. Esa resistencia que está siendo opuesta al espíritu de Dios. Eso no es de Dios. Eso solo puede venir del espíritu de error. Ahora, en defensa de lo que estoy diciendo, lo único que yo puedo decir es lo que mi vida de pensamientos que se encuentran dentro del espíritu de Dios, cómo esos pensamientos, esa vida me ha guiado. Eso es lo único que yo puedo hacer. Ahora, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de explicar la cosa que yo estoy mirando. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijo, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Ve, se refiere a ese espíritu que está corriendo en paralelo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mientras usted tenga el Espíritu Santo y tenga una mente abierta, usted no podrá ser engañado. Usted no será sacado del camino. Puede que se salga por un tiempo. Pero en cierto momento, yo se los he dicho, yo puedo ser fácilmente engañado. Pero yo no creo que usted me pueda engañar para siempre. Si yo estoy dependiendo del Espíritu de Dios, usted no puede engañarme para siempre. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Él está hablando de un movimiento religioso. Él no se está refiriendo a un movimiento ahí en el mundo. Porque ese elemento negativo que está caminando en paralelo a esta tercera vigilia. Ellos tienen mucho conocimiento. Ellos pueden predicar unos sermones muy buenos. Sí, lo hacen. Y yo quiero entrar en eso más adelante. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ese elemento negativo también tiene un líder. Ellos tienen líderes. Ellos los tienen. Y estos comentarios que yo estoy haciendo principalmente están dirigidos a esos hombres. En el versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. O la revelación de la voluntad de Dios. Ahora Juan no se está refiriendo a su propia persona. Él se está refiriendo a esa revelación que él lleva con él. El que es de Dios está escuchando lo que estamos hablando. Él no se estaba refiriendo a su propia persona. El que no es de Dios no nos oye. O esa es solamente su propia idea. Ya usted se está saliendo por otro lado. Está tratando de hacerse famoso. Ese espíritu de error siempre se esconde. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad siempre promoverá y confesará la revelación de la voluntad de Dios para nuestro día. Eso es lo que va a hacer el espíritu de verdad. Y el espíritu del error no va a hacer eso. Ellos siempre van a encontrar alguna falta. Ellos siempre van a estar corriendo en paralelo. Ellos van a estar tratando de encontrar cualquier error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Siempre están avanzando, corriendo en paralelo aún en este año 2022. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y ahora el mundo religioso ha tomado esta palabra amor y están por todas partes con esa palabra amor. Esta palabra amor, si yo puedo ponerlo de esta manera, yo diría que se refiere al amor que uno tiene por la palabra de Dios. Ese es el amor al que se refiere aquí. Porque si usted está dispuesto a recibir la palabra de Dios para su día. La Biblia dice que todo el que ama es nacido de Dios. Si yo solamente estoy hablando de un amor humano, natural. Ahora no hay nada de malo en el amor humano. Pero esto no es a lo que se refiere la Escritura. Yo puedo ser el más amoroso, amar a todo el mundo. Todo inclusivo. Y no tener ninguna... O sea, amar a todos sin excepción. A todas las culturas, a todo tipo de personas, cualquiera que sea su orientación. Multireligión. Cualquiera que sea su religión. Amar a todos sin hacer ningún tipo de excepción. Ese no es el amor que me hará nacer de Dios. Pero si yo amo la palabra de Dios para mi día. Pero si yo amo la palabra de Dios para mi día. Entonces yo seré nacido de Dios. Porque ese es Dios sobre la tierra en este día. Allí es donde Dios se revela a sí mismo. Ahí en la palabra de Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No es un amor humano. No es un amor carnal. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 12. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios. El amor por la palabra de Dios. El amor por la palabra de Dios no solamente es algo que usted hace los domingos. Simplemente por un par de horas. El amor de Dios y su palabra. Eso está allí toda la semana. Cuando usted está allí juntando las hojas o está con alguna máquina encendida tratando de hacer que su jardín se vea bien. Aún ahí en ese momento está el amor de Dios. Versículo 12. Versículo 12. En lo que pienso cuando leo esto es, yo me imagino una espada. Hay solamente una parte de esa espada, un lado, que está filoso. Esa es la parte para cortar. Hay una pequeña parte por ambos lados que tiene filo. Porque la agarradera no tiene filo. Ese metal que está ahí en medio tampoco tiene filo. Solamente la orilla es lo que tiene filo. Dice y eso penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios con ese filo puede hacer eso. Es la palabra de Dios que ha sido revelada para la novia en este día. Eso es lo único que puede hacer eso. Ya leímos esto, si nosotros nos encontramos en el lado opuesto, negativo de la palabra. Entonces la palabra de Dios va a venir y lo va a hacer pedazos, lo va a cortar en pedazos. Eso es lo que hace. Y eso no es culpa de nadie. Cuando Dios viene y habla una palabra a cierta generación, usted solamente debe dejar que eso continúe y haga su trabajo. No hay nadie que pueda controlar la palabra de Dios. Ella simplemente viene y hace su trabajo. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Rápidamente vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13. No quiero alargar esto mucho. Mateo 13. A todos ya sabemos que Mateo 13 es una parábola a manera de las edades de la iglesia. Desde la primera edad de la iglesia hasta el tiempo del fin. Estas son las siete edades de la iglesia a manera de parábola. Ahora si leemos allí cuando llegamos al versículo 47. En ese tiempo, en este versículo ya hemos pasado las siete edades de la iglesia. Y estamos aquí al final de la edad de la odisea. O mejor dicho, esta es la edad de la odisea. Y quizás yo sé que muchos de ustedes comprendan esto mejor de lo que yo aún lo comprendo. Pero voy a tratar de decirlo de la manera que yo lo entiendo. El versículo 47 está hablando justamente allí de esa edad de la odisea. Después de que había terminado la segunda guerra mundial. Porque tuvimos dos guerras mundiales. La primera y la segunda. Ahora, nosotros tuvimos dos guerras mundiales. Y la sociedad, las personas estaban clamando a Dios. Yo me puedo imaginar la vida de oración de esas personas. Que estaban clamando a Dios. Le estaban pidiendo algo. Después de esas guerras mundiales. Ahora, la guerra es algo bastante horrible. Yo no creo que pueda expresarlo con las suficientes palabras para que usted me entienda. La guerra es algo horrible. Así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esa red fue ese avivamiento en los años 40 y 50, al final de esos años. Aún nosotros entendemos esto. Y aún el mundo denominacional. Ellos se dieron cuenta que no hubo algo parecido como eso. Ellos también se dieron cuenta que hubo una figura solitaria que lo tenía. Como nadie más lo tenía. Y ese hombre fue William Branham. Aún en el mundo denominacional. Y yo lo he escuchado allí en televisión nacional. Ellos saben bien. Y ahora, lo único que yo estoy diciendo aquí es que en esa red Dios estaba introduciendo a ese séptimo ángel mensajero. El hermano Branham. Y ese espíritu de Elías. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Ahora esto puso algo en movimiento. Eso fue lo que causó. Cuando Dios comienza a hacer algo, cuando Él está detrás de algo. Al principio parece como algo insignificante. Pero Dios está mirando algo. Y Él sabe exactamente cómo llegar allí. Bueno. No quiero quitarles mucho su tiempo. Ya sabemos de qué se trata esto. Esa fue la introducción a ese séptimo ángel mensajero. Él fue recibido con brazos abiertos. No había suficiente horas en el día o días en el año. No había suficiente horas en un día o suficiente días en un año. Para que Él pudiese complacer a todas las personas que le pedían que fuese a tener alguna reunión con ellos. ¿Por qué? Por lo que Él tenía. Y eso me dice, habla montones. Para mí eso dice muchísimo. Pero llegó un momento cuando esa unción de esa red comenzó a levantarse. Aún el hermano Branham dijo él mismo. Dijo que sus reuniones estaban muertas. Creo que él usó esa expresión. Porque el Espíritu de Dios ya había cumplido su propósito en eso. Pero en la vida del hermano Branham. Eso no era todo lo que Dios iba a hacer con él. Dios lo había separado a él. Y luego él comenzó a lidiar con la palabra de Dios. Por eso es que ahora tenemos las siete edades de la iglesia. Tenemos esos mensajes de la última semana de Daniel. Tenemos información de los sellos. Tenemos la revelación de lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. Tenemos muchas cosas que fueron esa espada de dos filos. Esa fue la palabra de Dios para su día. Ese fue ese filo. Y eso vino y reveló las intenciones, los pensamientos del corazón que había en aquel día. Y ahora todos nosotros en este movimiento, el día de hoy, todos hemos aceptado eso. Pero eso que él trajo el día de hoy no es algo que tiene filo. Pero sí hay un filo ahí que está ahí. Mateo 25. Yo solamente puedo tratar de expresar mis pensamientos. Esta parábola de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Esta parábola de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, eso se aplica aquí en esta edad de la Odisea. Y no se aplica en ningún otro tiempo. Eso solamente pertenece a la edad de la Odisea. Versículo 3. Versículo 3. Esto está hablando de las insensatas y las prudentes. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora lo que yo quiero decir con esto aquí. Ahora ellas estaban disfrutando del Espíritu de Dios, pero la importancia detrás de esas manifestaciones. Lo que era importante que estaba detrás de ese buen sentimiento que ellas estaban experimentando. Ellas hicieron esos sentimientos la cosa principal. Hicieron que eso fuese el enfoque. Y para ellas la palabra de Dios no era la prioridad. No era lo principal. Por eso es que ellas terminaron sin aceite en sus lámparas. Porque para ellas, se lo repito, la palabra de Dios no era una prioridad. Para ellas lo importante eran esos sentimientos, esas manifestaciones, esa libertad que ellas sentían. Usted no puede duplicar al Espíritu o copiar al Espíritu de Dios porque cuando Él se mueve, cuando Él viene. Es un tiempo bastante refrescante. Lo es. Pero esa no es nuestra prioridad. El buen sentimiento es que todos nos gusta tenerlo. Pero la palabra de Dios necesita ser nuestra prioridad. Entonces estas vírgenes insensatas no tenían aceite con ellas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La palabra de Dios era una prioridad para ellas. Era lo que estaba al frente de sus vidas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces el clamor a la medianoche, básicamente fue la introducción a ese séptimo ángel mensajero. Ahora, mi pensamiento se enfoca en esas palabras. He aquí el esposo viene. En inglés dice, he aquí viene el novio. Ahora, yo creo que nosotros hemos estado diciendo eso desde el primer día. ¿Y por qué aquí la escritura fue grabada de esta manera, escrita de esta manera? El motivo por el cual fue escrita de esta manera es porque en este momento ya había revelación fresca sobre la tierra. La cual la novia sí entiende. Y sí, estamos en ese tiempo de la venida del Señor. Sí, lo estamos. Y ella estaba entendiendo ese tiempo, lo hizo a través de revelación. Más lo que está pasando con la nación de Israel y otras cosas distintas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Esto es solamente una parábola. Y tenemos que... Hay un mensaje que sale de estas palabras. Malas prudentes respondiendo, dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces todo el problema que está relacionado con esta edad de la odisea es concerniente al Espíritu Santo. Ahora, si usted se pone a mirar las condiciones de aquel tiempo. El verdadero creyente estaba o había recibido el mensaje de ese clamor de la medianoche. Ellos estaban recibiendo ese mensaje que vino a través de ese séptimo ángel mensajero. Hacia allá es hacia donde ellas iban a entrar. Con eso es que ellas estaban vistiendo. Con ese mensaje ellas estaban preparando. Ve, preparando para la venida del Señor. Y durante ese mismo tiempo, este movimiento carismático comenzó a salir sobre la tierra. Por toda la tierra. Y ese es el otro, la otra viñera o el otro lugar donde se guardan vinos que también le pertenece al Espíritu Santo. El único punto que yo quiero hacer aquí es que este tiempo de la odisea aplica a nuestro tiempo. Eso es lo único que yo quiero decir. Ahora, voy a repetir esto una vez más. El título de este mensaje es ¿Qué estáis mirando? Cuando Dios le dio un mensaje a su apóstol o a su profeta para que escribiese eso, lo grabaran. Es porque Dios está mirando algo y él está inspirando a ese escritor o a ese mensajero. Para que ellos escriban ciertas cosas de cierta manera. Porque recuerde, Dios es el que está mirando hacia algo. Y las palabras fueron escritas de esa manera, como Dios quería. Pero esas palabras también son como dinamita. Esas palabras, conforme el tiempo avanza, esas palabras pueden expandirse. El entendimiento de esas palabras puede expandirse porque todo eso está saliendo directamente de la mente de Dios. Y él está mirando algo. La palabra de Dios no tiene fin. Usted remueve una capa de la palabra y usted dice, wow, yo no sabía nada acerca de esto anteriormente. Seis meses pasan y otra capa es removida. Y wow, esto no lo sabíamos antes. Y no hay límite. Porque lo que estamos haciendo es que estamos allí entrando, conociendo la mente de Dios, la cual es infinita. Usted no puede gastar la mente de Dios. Usted no puede ir y solamente rasguñar un poco allí y obtener un poco de información de ahí de la mente de Dios. Bueno, eso es lo único que nosotros podemos hacer hasta este punto. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. La palabra de Dios es tan hermosa. Hay cosas que han sido escritas ahí. Que han estado escritas. Se han quedado ahí por miles de años. Nadie entiende dónde poner eso. O por qué fue escrito de esa manera. Pero cuando el tiempo es el correcto, como yo les acabo de decir, Dios viene y remueve cierta capa como de una cebolla. Y luego decimos, ¡guau! Eso fue escrito ahí de la manera perfecta. Y Lucas 19 fue escrito de la manera perfecta. De una manera perfecta. Así como el libro de Apocalipsis ha sido escrito de una manera perfecta. O como esos primeros versículos del libro de Génesis fueron escritos perfectamente. Porque será Dios mirando algo. Y él causó que esa palabra fuese inspirada de esa manera. Versículo 12. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, él se estaba refiriendo a él mismo. Él era ese hombre noble. Él iba a ir a un país lejano. Él iba a ir al cielo. Y cuando él regrese, él va a estar invertido o habrá hecho una inversión en algo. Y eso, ese algo se encuentra en Apocalipsis 5, versículo 12. Él va a ser investido con la autoridad para reinar en el reino del milenio. Esa es la inversión que él va a recibir. Dice, y para regresar. Y llamando a diez siervos suyos. Ahora, ¿por qué diez? Porque eso aplica durante el mismo tiempo de la Odisea. Mateo 25. ¿Cuántos entienden que la palabra es importante? Eso lo pone durante el mismo tiempo. Les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El ocuparse significa que usted está confesando la palabra de Dios. Que usted está construyendo con ella. Que usted está promoviendo sus palabras con ella. Usted está relacionándose con esas palabras. Así es como usted se ocupa en eso. Ahora, ya he dicho esto anteriormente. La belleza en todo esto es que todos nosotros no hablamos y pensamos de la misma manera. Nosotros podemos expandir esto simplemente al expresarla un poco diferente. Todo eso va de la mano con ocuparse. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Ahora, esta ciudadanía no es como que una parte se encuentra dentro del plan y de la voluntad de Dios. Y la otra parte se encuentra ya con el crimen organizado y todas esas personas que hacen un mal. Ve, esto es de eso mismo que nos habla la palabra de Dios como leímos en primera de Juan. Que los dos espíritus van corriendo en paralelo. Uno de ellos es el espíritu de verdad. Y el otro es el espíritu del error. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él un mensaje diciendo, así dice en inglés, en lugar de embajada dice mensaje. No queremos que este reine sobre nosotros. Y cuando usted divide esto en diferentes partes. Usted puede decir, sí, durante el tiempo de Jesús ellos no querían a este renegado. El cual no creía de la misma manera que ellos. Ellos no lo querían a él. Ellos no querían que reinara sobre ellos. Ahora, nosotros obviamente no estamos viviendo en ese tiempo de Jesús cuando él vivió en su carne aquí en la tierra. Hoy estamos viviendo en nuestro día. Entonces, cuando ellos estaban diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. En realidad ellos estaban diciendo, no queremos esta palabra de Dios para nuestro día. Y si traemos esta misma situación al tiempo del hermano Branham. Podemos entender a esos hombres teológicos, educados. que aprendieron en esas escuelas bíblicas. Que fueron enseñados y a todos aquellos en aquel día. Que habían recibido una educación. Ellos no iban a permitir que esa revelación que el hermano Branham había traído. que reinara sobre ellos. Ellos no lo iban a permitir. Y cuantos entienden que tan simple esto es. Ellos no iban a permitir que ese inglés cortado o falto del hermano Branham. que les diera un ejemplo. Ellos no iban a permitir que eso reinara sobre ellos. Ahora, de eso es de lo que está hablando aquí. Y por favor entiendan, no estaba refiriéndose al hombre. Se estaba refiriendo a la palabra de Dios que ese hombre estaba trayendo. Ellos no podían someterse, no querían someterse a eso. Así es como usted necesita interpretar esto. Porque tenemos la historia de esto y podemos mirarlo. Ve, nosotros tenemos la historia de lo que sucedió. Podemos voltear al pasado y mirar lo que pasó. ¿Que acaso no es verdad? Esos teólogos educados durante el tiempo del hermano Branham. En aquel tiempo no había manera alguna de que ellos fueran, se levantasen y dijeren, este es el hombre de Dios. Y durante el tiempo del hermano Jackson, no había manera alguna de que aquellos del movimiento Branham, se parasen y dijeran, el hermano Jackson tiene la palabra de Dios. Ellos no permitieron que esa palabra de Dios, la cual podía darles vestimentas, para su tiempo, ellos no querían que esa palabra reinara sobre ellos. No lo permitían. Versículo 15. Y aconteció. Que cuando regresó él. Después de haber recibido el reino. Él ya ha sido revestido o ha recibido esa autoridad. Mandó llamar ante él a aquellos siervos. a los cuales había dado el dinero. A los cuales había dado el dinero. Para saber lo que cada uno había negociado. o había expandido la palabra de Dios y su voluntad. Si ellos se habían parado por esa palabra. Si la habían confesado. Esas pequeñas charlas dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacen. Esa es la manera que esto debe de cumplirse. Cuando usted se para junto a un elemento de personas. Y usted sabe que ellos no están siguiendo el plan y la voluntad de Dios. Usted sabe que no tiene libertad en ese lugar. Usted no puede hablar lo que hay en su mente. En cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Porque usted sabe que ellos están en contra de esa palabra. Entonces usted ahí no tiene libertad. No hay libertad. Y usted no puede compartir esa libertad que la palabra de Dios le ha dado a usted. Porque ellos no quieren escucharlo. Esa es una declaración verdadera. Durante los días del hermano Branham. Durante el tiempo del hermano Jackson. Y aún en nuestro día. Lo mismo sucede. Las personas dicen. No vamos a permitir que esa palabra que tú tienes reine sobre nosotros. Y es porque esa palabra les está pidiendo algo. Que ellos entreguen algo. Lo cual ellos no quieren entregar. Ahora voy a terminar con este mensaje en otra ocasión. La disciplina propia. La disciplina propia sin tener una revelación no la hace disciplina propia. Me refiero a un sentido espiritual. Yo puedo ir a disciplinar. Yo puedo ir a disciplinar. Bueno muchas veces yo no me siento como que tengo una vida muy disciplinada. Yo creo que soy un poco más relajado. Pero la disciplina propia sin haber recibido una revelación de la palabra de Dios. Eso no tiene ningún valor. Eso solamente es confiar en su propia carne de usted. De eso es de lo que Pablo habló ahí en el libro de Colosenses. Si usted solamente está confiando en su propia disciplina. O en que usted tiene una buena vida de oración. O en que usted hace esta y aquella otra cosa religiosa. Lo único que usted está haciendo es confiar en su carne. Dice y después de haber regresado él. Lo que quiero traer aquí ahora. Es que cuando él ya había regresado. Eso está hablando de ese ángel de Apocalipsis 10. Ese ángel que está caracterizando al Señor Jesucristo. El cual viene a juzgar a esa novia que está viva. Pero para ese tiempo ya habrá acontecido la guerra milagrosa. Ya habremos visto la reconstrucción del templo. Y Dios habrá hecho que esos dioses de esta tierra queden hambrientos. Eso es lo que él va a hacer en ese tiempo. Y luego tendremos esa guerra de Ezequiel. Y ahí es cuando ese ángel viene y hace eso. Y perdí mi pensamiento. Disculpenme, se me fue mi idea. Bueno, el punto al que quiero llegar. El mundo está en cierta condición. Es que el mundo se encuentra en cierta condición. Y el cuerpo de Cristo también está en cierta condición. Por causa de estos eventos que habrán sucedido. Dice, vino el primero diciendo al que se le dieron 10 minas. Él ganó otras 10. Él dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y dijo otro, el que, Señor, tú me diste 5 minas, también produjo 5. Ellos se ocuparon en esto y ellos lograron hacer que el plan y la voluntad de Dios avanzara. En otras palabras, ellos no se pararon en contra de la palabra de Dios. Versículo 23. Versículo 23. Este está hablando del que escondió su mina. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pero tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Si su corazón es verdadero y usted tiene una abundancia de revelación. Tiene una abundancia, un deseo de lo que Dios quiere darle. Si su corazón es verdadero y usted no lo está, no está abusando de esta verdad. Entonces, como dice la Biblia, dénselo a aquel que tiene 10 minas. Él es el único que puede ser capaz de manejar una mina más. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Se acuerda de esos hombres que dijeron y no queremos que este hombre reine sobre nosotros? Nosotros no vamos a permitir que esta palabra de Dios reine sobre nosotros. Y estas personas, usted tiene que mirarlos a ellos desde cierto punto en el tiempo. Estas personas que están ahí paradas en paralelo, ese elemento negativo, Ellos conocen y saben acerca del hermano Raymond Jackson. Ellos saben acerca del hermano Branham. No hay otro grupo de personas que llenen estas características, que sea diferente a este grupo del que se habla aquí. Ellos no encajan en ningún otro lado. ¿Cuántos entienden? Este es nuestro día en el cual estamos viviendo hoy. Y eso es lo que está siendo representado en estas escrituras. También traer a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Ellos no permiten que su revelación se someta a la voluntad de Dios. Mi revelación esta mañana está sujeta a la voluntad de Dios. Cualquiera que sea. Que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ese no es un buen final. Lo que quiera que sea que signifique eso, no es algo bueno. Ahora, si usted está esperando o espera que esto se cumpla en lo natural. Esto fue cumplido en el año 70 después de Cristo. Hasta cierto punto. Y esto tiene un doble cumplimiento, esta escritura. Pero esto también se va a cumplir en nuestro día. Y para mí, de la manera que yo me siento dentro de mí, yo siento que esto ya no está muy lejos de cumplirse. Esto no va a pasar mucho tiempo antes de que esto se cumpla. De la manera que el Espíritu de Dios se ha estado moviendo. De la manera que el Espíritu de Dios ha estado hablando. Esto está más cerca de lo que esas personas que están en contra de la Palabra de Dios, de lo que ellos creen. Está más cerca de lo que ellos creen. Padre Celestial, tomo estas palabras. Úsalas, Señor, que encajen de la manera correcta. Despide a tus hijos, Señor Jevald, dales de tu bendición. Cuídanos en el camino, Señor. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El hermano dice, ya se pueden ir.